Buster y Mami autobús visitan la granja de Terry hoy. ¡Wow! La granja es tan genial. Buster está muy entusiasmado. ¡Oh, mira! ¡Una adorable litera de cachorros! ¡Qué bonitos! Buster ha divisado una pelota de fútbol. ¡Él ama el fútbol! Mami autobús está aquí para asegurarse de que los cachorros estén sanos. Pero Buster tiene otras ideas. Quiere ir a jugar un poco de fútbol en la granja. ¿Qué fue eso? ¡Uno de los cachorritos siguió a Buster hasta afuera! ¡Parece que quiere jugar! ¡Pero Buster quiere jugar solo! ¡Ahí está de nuevo! ¡La cachorrita no deja de seguirlo! Buster le lanza un palo para distraerla. ¡Eso hará que se vaya! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Y ahora la cachorra ha tomado la pelota de fútbol! ¡Qué cachorrita tan traviesa! ¡Ajá! ¡Finalmente Buster recupera la pelota! ¡Pero la cachorrita quiere seguir jugando! ¡Quédate ahí, cachorrita! ¡Buster se esconde detrás de una pila de pacas de heno! ¡Oh no de nuevo! ¡Oh no! ¡Tal vez Buster pueda deshacerse de la cachorra en el campo de maíz! ¡La cachorrita está triste porque no puede encontrarlo! ¡Pero el plan de Buster funcionó! ¡Oh no! ¿Cómo llegó esa cachorra ahí arriba? ¡Va a caerse! ¡Y Mami, autobús y Terry no lo han notado! ¡Deprisa, Buster! ¡Rápido! ¡Vamos, Buster! ¡Salvó a la cachorrita! ¡Eso estuvo cerca! Mami se dio cuenta de que falta un cachorro. Pero no hay de qué preocuparse. ¡Buster la ha traído a casa! ¡Qué divertido día en la granja! ¡Oh no de nuevo! ¡Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos! ¡Hoy harán tarjetas del Día de la Madre! ¡Mira! ¡El maestro les enseña cómo hacerlas! ¡La dobla por la mitad y hace un pliegue! ¡Bien hecho, Buster! ¿Pero qué está tramando Bandit? ¡Wow! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos manualidades! ¡Oh, Bandit! Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta y lo arrojó volando por el aire. Buster comenzó a trabajar. ¡Ups! ¡El pegamento se adhirió a su rueda! ¡Y ahora hay brillantina por todas partes! ¡Oh vaya, Buster! ¡El pegamento no sale! ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Oh oh! ¡Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda! Buster le pide ayuda a Scout. Scout intenta jalar de la botella de pegamento. ¡No! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Oh no! ¡Ahora Scout también está atascada! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh vaya! Esto no está saliendo como planearon. A Bandit todo esto le resulta gracioso. Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit que no puede ver lo que sucede. ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash. Pero un momento. El agua aflojó la cuchara. Buster tiene una idea. Ash usa su manguera para remover el pegamento. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh vaya! ¡Qué lío! Mami autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa. Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre. ¡A ella le encanta! ¡Feliz Día de la Madre, Mami autobús! ¡Oh oh! ¡No de nuevo! Buster luce muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Un libro de cuentos! ¡Buster quiere que Mami lea para él! ¡A Buster le encantan los cuentos de hadas! Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mírala ahora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero Mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas. Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales. Pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. Mira, está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau, lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. ¡Oh mira, Buster se ha quedado dormido! Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Miren, ahí está Scout. Y ahí está Buster. Creo que están jugando atrapadas. ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! Un laberinto. ¡Scout está entrando! ¡Vamos, Buster! Intenta encontrarla. Me pregunto a dónde fue Scout. ¡Ahí está! Y ahí van, buscando su camino por el laberinto. ¿A dónde debe ir Buster ahora? Por aquí. ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! Algunos giros más y... ¿Ahora sí a dónde? Por aquí. ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! Tal vez si regresa pueda encontrar la salida. ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! Pero ahora necesitan encontrar la salida. ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¿Tal vez pueda ver la salida? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Scout! ¡Van rápido hacia la salida! ¡Pero... ¿Hacia dónde es? ¡Oh, rayos! ¡Siguen perdidos en el laberinto! ¡Miren! ¡Marcas de llantas! ¡Pueden seguirlas hasta la salida! ¡Bien pensado, Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! ¡Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo, chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh, bien! Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida. Mami autobús y Ashley están teniendo un día relajante. ¡Ups! Tal vez Buster y Ash deban ir a jugar afuera. Toda esta nieve es genial. ¿Pero a qué deberían jugar? ¡Van a jugar a policías y ladrones! ¡Allí van! ¡Ahí está el abuelo! ¡Le está costando encender la manguera! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! ¡Cuidado, abuelo! ¡Oh! ¡El agua se congela formando carámbanos! ¡Están atrapados! ¡Oh, no! ¿Cómo saldrán ahora? Buster y Ash tocan sus bocinas. Pero nadie puede oírlos. Ahora intentan empujar a Ash para que salga por la ventana. ¡Pero no cabe! ¡Allí está el abuelo! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Oh, vaya! ¡Él cree que solo están jugando! ¡Hom! ¿Pero qué se hizo? ¿Una caña de pescar? Creo que Buster tiene una idea. ¡Ja! Buster está usando su caña de pescar para enganchar el sándwich. ¿Qué está tramando? Buster consiguió la atención de Mami. Ahora ella va a rescatarlo. Mami está usando el secador de pelo para derretir los carámbanos. Muy lentamente. ¡Buster y Ash por fin están libres! Todo ha vuelto a la normalidad. Es una noche fría de invierno. ¿En qué andará Buster? ¡Oh, guau! Está dibujando fuegos artificiales. Buster está muy entusiasmado porque esta noche irá a observar fuegos artificiales reales. Pero un momento, se ha olvidado de algo. Un cómodo y abrigado gorro. Muy bien. Muy bien. Es hora de ir a mirar los fuegos artificiales. Oh, ¿qué es eso? ¡Los fuegos artificiales hacen mucho ruido! ¡Oh, vaya! ¡Los fuertes sonidos asustaron a Buster! ¡Oh, pobre Buster! ¡Oh, pobre Buster! ¡Está temblando! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! El auto de juguete de Buster también hace ruidos fuertes. Pero eso no da miedo. ¿Qué es ese ruido fuerte? Es el abuelo con un silbato de fútbol. Buster ama el fútbol. Tampoco le molesta ese ruido. ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Oh, son palomitas de maíz explotando! Buster ama las palomitas de maíz. Tampoco le molesta ese ruido. ¡Wow! Los fuegos artificiales son tan bonitos. Tal vez los ruidos fuertes no sean tan malos después de todo. Buster les dará otra oportunidad. ¡Wow! ¡Mira todos esos coloridos fuegos artificiales! ¡Oh, miren! ¡Son Buster y Scout! Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros. ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata, Buster! ¡Wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! Lo hace muy bien, ¿no es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! El hielo es muy respaladizo. Pero eso no detiene a Scout. ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de respalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, ¿qué vas a hacer? ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! ¡Buster está en casa de Papi hoy! ¡Oh, mira! ¡Es Papi Autobús! ¡Mañana, Buster regresará a la escuela! ¡Va a ser genial! ¡Pero primero necesitan prepararse! Papi Autobús tiene una lista de todo lo que Buster necesita para volver a la escuela mañana. Necesita su mochila, una lonchera, su libro de texto, un estuche para lápices y una regla de medición. ¡Mochila, listo! ¡Lonchera, listo! ¡Todo lo demás, listo! ¡Ups! Y por último, pero no menos importante, el diente de tiburón de sus vacaciones para mostrar y contar sobre él. ¡Guau! Buster necesita dormir bien esta noche para ir a la escuela mañana. ¡Buenas noches, Buster! ¡Suena el despertador! ¡Debe ser hora de levantarse! ¡Oh, no! ¡Buster se ha vuelto a dormir! ¡Oh, vaya! ¡Ahora llegará tarde a la escuela! ¡Rápido! ¡Deben preparar todo! ¿Qué necesita Buster? Mochila, listo. Lonchera, listo. Estuche y libro, listo. ¿Pero qué le falta? ¡La regla! ¡Ajá! ¡Ahí está! Y es hora de salir para la escuela. ¡Un momento! ¡Buster olvidó su diente de tiburón! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¡Diente de tiburón! ¡Diente de tiburón, listo! Tendrán que apresurarse para llegar a tiempo. ¡Vamos, Buster! Parece que el maestro se está preocupando. Todos sus amigos ya están en la escuela y él llegará tarde. ¡Oh, no! ¡Piu! ¡Lo logró! ¡Justo a tiempo! ¡Qué mañana ajetreada! ¡Mira! ¡Es Buster el autobús! Pero, vaya, parece que tiene sueño. ¡Se está desviando del camino! ¡Oh, no! ¡Buster terminó en el charco de lodo! ¡Y ahora está atascado! ¡Pobre Buster! ¿Cómo logrará salir? La mañana siguiente, Scout, el auto, visita el garaje de Buster. Pero, ¡oh, vaya! No logra encontrar a Buster. ¿Dónde estará? Pero mira, huellas de lodo. Scout la sigue para ver dónde está Buster. ¡Allí está Digley la excavadora! Scout le cuenta que Buster no aparece y necesitan encontrarlo. Scout y Digley buscan juntos. ¡Mira! Un camión de dulces. ¿A dónde los llevará? ¡Oye, qué fue eso! ¡Oh, qué alivio! ¡Es Robin! Scout le explica que Buster ha desaparecido. Y Robin ofrece su ayuda para buscarlo. Es más probable que la encuentren si buscan todos juntos. ¡Pobre Buster! ¡Está solo y tiene frío! Scout, Digley y Robin se dirigen hacia el campo. Scout busca detrás de los árboles. Digley busca junto a las rocas. ¿Qué descubrió Robin? ¡Más huellas de neumáticos! ¡Mira! ¡Allí está Buster! ¡Sigue atascado en el lodo! ¡Hace tanto tiempo que está así! Robin va a decirles a Digley y Scout que encontró a Buster. ¡Está detrás de la colina! ¡Allí está! ¡Pobre Buster! Digley y Scout te pueden ayudar. Trabajando en equipo logran sacar a Buster del charco de lodo. ¡Eso es! Buster por fin está a salvo. Está muy agradecido con sus amigos por haberlo rescatado. Ya se encuentra bien y de nuevo en su garaje. Oh, miren, es Buster, nuestro autobús amarillo favorito. Pero espera, no te ves tan amarillo brillante como de costumbre. Creo que necesitas una nueva capa de pintura. ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. Ese parece ser un cliente satisfecho. Buster está ansioso por su nueva capa de pintura. Se verá como nuevo. Oh, ¿qué fue eso? Oh, no. Buster ha mezclado las latas de pintura. Me parece que no se ha dado cuenta. ¿Será ese el color correcto? Allí vamos, Buster. Una nueva capa de pintura ama... Oh, no. Eso no es amarillo. Buster está pintado color rojo. Mira tu reflejo, Buster. ¡Rápido, rápido! Regresa al taller de pintura. Oh, no. Has tumbado todas las latas de pintura. ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? Oh, no. Eso no está bien. Ahora, Buster es azul. Jessie está muy sorprendida. Sí, es porque eres azul, Buster. Allí va a intentarlo de nuevo. Quizás esta vez salgas amarillo. Ahora, Buster, es verde. Mira qué confundido está todo. ¡La cuarta es la vencida! Cierra los ojos y desea amarillo, Buster. Oh, no. Ahora Buster es color rosa. Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster. Espera, Buster. No creo que esa sea la solución. Buster, el autobús arcoiris. ¿Eres un arcoiris, Buster? ¿Cuál será la lata correcta? Una de estas debe ser color amarillo. ¡Ahora sí! Ese es el Buster que todos conocemos. Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla. Esa sí que fue una aventura colorida. Hola, Buster. ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? Sí que se ve emocionante. ¡Mira! Es Ashley camión de bomberos. Creo que Buster quiere unirse a los bomberos. ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! Solo algunos pequeños cambios y... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Guau! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! Es un día soleado en el patio de la escuela y Buster y Scout dibujan juntos ¡Oh, oh! Parece que ambos quieren el crayón azul Buster se lo arrebata y ahora Scout intenta quitárselo Esto les da a Buster y a Bandit una gran idea para un juego divertido que pueden jugar todos juntos usando su imaginación ¡Es policías y ladrones! Buster y Bandit son los ladrones y Ashley y Scout son los policías que intentan capturarlos ¡Allí van! ¡Comienza la persecución! Buster y Bandit se dividen ¡Oh, no! Bandit está acorralado ¡Ajá! ¡Tiene un plan! ¿A dónde se ha ido? ¡Un segundo! ¡Esa caja se mueve! ¡Rápido, Ash! ¡Puedes atraparlo! ¡Está saltando por esa rampa! ¡Vamos, Buster! Me pregunto si Buster y Bandit lograrán escapar ¡Todos se están acercando! ¡Vaya! ¡Cuidado! Buster y Bandit son llevados directo a la cárcel ¡Hurra por los policías Scout y Ash! ¡Hora de entregar el crayón, Buster! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran juego! ¡Ahora Scout finalmente puede terminar su dibujo! ¡Buster y Bandit son liberados! ¡Qué fantástico juego, chicos! ¡Buster, Bandit y Scout están teniendo una pijamada! ¡Pero aún no tienen sueño! Se divierten mucho quedándose despiertos Están demasiado emocionados para ir a dormir ¿Quién es ese? Es el abuelo autobús Dice que se está haciendo tarde Es hora de ir a la cama No pueden jugar juegos y quedarse despiertos toda la noche Quizás esta luz nocturna los ayude a dormir ¡Guau! ¡Mira todas esas estrellas! ¡Buster ama las estrellas! Se pregunta cómo sería ser un cohete espacial volando rápido cerca de ellas ¡Oh, mira! ¡Es Buster el cohete espacial! ¡Buster y sus amigos usan su imaginación! ¡Están volando por el espacio! ¡Miren! ¡Allí está la Tierra! ¡Correrán una carrera hasta ella! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Buster lleva la delantera ¡Oh, no! ¡Bandet lo desvió del camino! ¡Oh! Ahora Buster se quedó muy atrás ¿Cómo puede regresar rápido? ¡Ajá! ¡Guau! Buster acelera rodeando Saturno ¡Ahora va muy rápido! ¡Qué idea tan astuta! ¡Está superando a Bandit y a Scout! ¿Qué trama Bandit ahora? ¡Cuidado! ¡Meteoro! ¡Bandit se los lanza a Buster y a Scout! ¡Tendrán que detenerlos! ¡Ja, ja, ja! Ellos le lanzan un meteoro incluso más grande a Bandit Eso le enseñará una lección Y la carrera está de nuevo en marcha Buster y Scout están cabeza a cabeza ¡Ya casi llegan! ¡Buster el cohete espacial gana la carrera! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Atrapados de nuevo! El abuelo los oyó jugando ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! Pero ahora realmente es hora de ir a la cama ¡Buenas noches a todos! Papi, autobús y Buster conducen por las polinas ¡Oh, mira! ¡Es un reno bebé! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Traxon no puede detenerse! ¡Rápido! Buster y Papi autobús al rescate ¡Oh, no! ¡Está acelerando! Papi autobús llama a Oti, el auto de policía ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! Papi autobús se apresura y la agita ¡Burra! ¡Bien hecho, Papi autobús! Parece que las vías cambian de dirección más adelante Papi autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles Pero... ¡Oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien! ¡Rápido! ¡Eso estuvo cerca! Ahora Traxon da vueltas en círculo ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Papi llegó justo a tiempo Parece que Buster tiene un plan Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena Esto no parece una emergencia ¡Ups! ¡Buster y Scout conduciendo a casa! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! ¡Buster intenta animarlo! ¡Oh, creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! Ahora Buster está lanzando una bola de nieve ¡Ups! ¡Disculpa, Scout! ¡Es divertido jugar con nuevos amigos! ¡Ahora Buster construyó una rampa de nieve! ¡Me pregunto qué trama! ¡Rum! ¡Buster va a dar un gran salto! ¡Ahora es el turno de bebé reno! ¡Wush! ¡Ahora le toca a Scout! ¡Ups! ¡Disculpa, Buster! ¿Pero a dónde se fue el bebé reno? ¡Están siguiendo las huellas! ¡Allí! ¡Estaba jugando a las escondidas! ¿A dónde va Scout? ¡Una gran montaña de nieve! ¡Oh, mira! ¡Esta Scout! ¡Vaya! ¡Más huellas de reno! ¡Y son más grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! ¡Creo que los amigos van a seguirlas! ¡Las huellas serpentean por entre los árboles! ¡Mira! ¡Son Mami y Papi reno! ¡Están muy felices de haber encontrado a bebé reno! Bebé reno se divirtió mucho jugando con Buster y Scout Pero ahora es momento de despedirse ¡Adiós bebé reno! ¡Hasta pronto!